Eso es Mochiva, salve su mangueira Subi no morro da mangueira, sopra veros malandros fumar Eo subi no morro da mangueira, sopra veros malandros fumar Ere capitán da encruxiliada, e su mangueira ven ya sabadear Ere capitán da encruxiliada, e su mangueira ven ya sabadear Subi no morro da mangueira, sopra veros malandros fumar Ere capitán da encruxiliada, e su mangueira ven ya sabadear Ere capitán da encruxiliada, e su mangueira ven ya sabadear Eso es